chicos muy buenos días sean bienvenidos a un día más de trabajo como siempre esperando que todos se encuentren muy bien conjuntamente con sus familiares y recuerden trabajar siempre con una actitud positiva dicho esto lo que acabo de mencionar por favor chicos no es por molestarles no es por fastidiarles suban las actividades para que usted no tenga ningún tipo de dificultad he dado los nombres por favor revisen todos revisen la plataforma y vean que les falta ahí suban nada más y lo mismo el portafolio chicos dicho esto el día de ayer finalizamos con lo que es el producto no es cierto la multiplicación de monomios y polinomios que propiedad utilizamos señorita Sarmiento que propiedad utilizamos para trabajar con el producto de monomios y polinomios que propiedad a ver no me acuerdo muy bien a ver qué me puede decir qué propiedad distributiva propiedad distributiva a ver por favor señorita Sarmiento propiedad distributiva Saúl qué propiedad utilizamos propiedad distributiva muy bien Elian qué propiedad utilizamos distributiva chicos cuando vaya a hacer una multiplicación utilicen la propiedad distributiva verán que les enseñé en forma horizontal y también en forma vertical solamente les faltaba una parte completar el ejercicio que hicimos ayer porque porque a mí ya no me alcanza la pizarra si se dieron cuenta no es cierto el día de ayer solo faltaba una línea y luego sumar eso es lo que nos faltaba el día de ayer bien vamos a a la página ochenta y seis todos el librito página ochenta y seis de la misma manera vamos resaltando qué nos dice en la página ochenta y seis Dana Satama si tenemos el libro Dana ya sí profe ya muy bien que tenemos como título en la página ochenta y seis productos notables uno al hablar de productos verán chicos al hablar de productos estamos hablando de qué de multiplicación chicos aquí vamos a trabajar de dos maneras al hablar de productos notables dan eh Emilia Sarmiento si me escuchas Emilio Sánchez o Emilio Sarmiento no no Emilio Sarmiento porque hay ocasiones que parece que no me escucha si es que no me escuchan por favor me informan y para repetir estamos de acuerdo Emilio ya muy bien dicho esto entonces lo que nos dice a nosotros verán vamos a poner un ejemplo dice dos X menos cinco verán chicos vamos a hacer un ejercicio de los que ya sabemos tres X por favor copiarán el tema por favor chicos resaltarán el libro tres X tres medios X cuadrado menos un tenemos ahí no cierto pero esto que es es un producto es una multiplicación si o no vimos esto ya chicos luciana vimos esto ya que propiedad utilizamos aquí por favor martín cadena que propiedad utilizamos martín acabo de indicar chicos por favor miren después dice el profesor no nos explicó vamos a ver que ya muy bien Elian que propiedad utilizamos propiedad distributiva a ver martín qué parte no me entendió qué propiedad utilizamos martín la distributiva ya entonces chicos vean yo siempre estoy resaltando esto miren propiedad distributiva qué significa que los términos que tengo el primer factor multiplico por los términos que tengo en el segundo factor verán cómo está inclusive yo les hago con flechitas para que usted no se vaya a confundir cuando ya está el primer término voy a multiplicar por el segundo y aquí chicos usted puede utilizar como les dije forma horizontal o forma vertical eso ya depende de ustedes cómo mejor les convenga cómo usted entienda si estamos de acuerdo yo no estoy obligando a que utilice una u otra forma bien entonces aquí tengo el primer término cuál es 2x 2x voy a multiplicar por todos los elementos que están en donde en el segundo paréntesis entonces sería más por más 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 sería vamos a hacer por partes dos por tres medios no se olviden siempre multiplicamos primero el coeficiente por x y acá tengo x cuadrado miren solo ubique los términos luego más por menos menos dos por uno verá que estoy haciendo un paso adicional y no tengo otra variable sería solo por x siguiente ya terminé el primer término voy con el segundo menos por más menos cinco por tres medios aquí no tengo variable copio lo que tengo al lado sería x cuadrado luego menos por menos más cinco por uno ya hasta ahí alguna pregunta chicos emili sarmiento estamos de acuerdo hasta aquí miren solo puse para cómo voy a multiplicar qué elementos voy a multiplicar emilia sarmiento emilia sánchez estamos de acuerdo como no tengo otra x como no tengo otra x como no tengo otra x solo copio la x listo vean cómo voy haciendo término por término chicos luego dice menos por más menos cinco por tres quince medios como tengo tres quince medios como tengo solo una x x cuadrado se acabó lo cierto más cinco la respuesta ya está pero vamos a ordenar qué es ordenar siempre el exponente mayor va primero que sería tres x cubo menos quince medios x cuadrado menos dos x más cinco miren ya está ordenado si estamos de acuerdo preguntas preguntas hasta ahí chicos con el ejercicio que hemos realizado ahí preguntas pero en este ejercicio cuidado van a decirles el que está en el libro no yo no le puse aquí el cuadrado no le puse porque ahí obtendríamos otra respuesta yo les puse otro ejercicio si estamos de acuerdo bien vamos ahora cuando ya recordamos lo que es escucharán lo que es el producto notable en este caso si por favor alguien me levantó la mano estamos de acuerdo listo el producto notable no es sino una multiplicación en la cual habla a nosotros aplicamos la propiedad distributiva ya está copiado chicos ya está copiado chicos listo vamos nosotros ahora a ver lo que es como subtítulo ponemos cuadrado de un binomio señal en el libro cuadrado de un binomio al hablar de binomio cuántos términos tendré chicos al hablar de un binomio dos términos muy bien al hablar de un binomio tenemos dos términos como me dice cuadrado de un binomio verán aquí vamos a ver la conceptualización es decir el concepto del cuadrado de un binomio y también la aplicación de productos aquí en este caso aplicando la propiedad distributiva usted puede utilizar cualquiera de las dos formas bien entonces cuando me dice el cuadrado de un binomio primero voy a poner aquí tengo un binomio no es cierto dos términos a ver chicos si estamos claros dos términos como me dice el cuadrado que sería elevado al cuadrado eso sería todo recuerden ustedes cuadrado de un binomio listo aplicando en este caso exponentes cuál es la base a más b cuántas veces se repite la base chicos una a ver a ver chicos cuidado recuerden que este nos indica las veces que se repite la base el exponente el exponente nos indica las veces que se repite la base en este caso como nos dice el cuadrado entonces se repite dos veces si es que aquí dijera el cubo cuántas veces se repite tres veces eso chicos si es que me dice la elevado a la cuarta perdón cuántas veces se repite cuatro cuatro veces muy bien entonces aquí como me dice el cuadrado de mi nombre yo puedo poner voy a hacer de dos maneras acá voy a hacer la una que me dice puede ser lo mismo no es cierto cuánto se repite dos veces la base si estamos de acuerdo dos veces se repite la base entonces ahora aplicando el concepto copiarán por favor lo que dice el concepto el cuadrado de un binomio es igual aquí cuál es el primer término a ver no escucho cuál es el primer término la ya cuál es el segundo más muy bien verán chicos esa parte si debe estar claro deben reconocer cuál es el primer término cuál es el segundo término en este caso miren primer término segundo término entonces para qué vamos a hacer esto muchachos para que usted pueda aplicar el concepto entonces el concepto me dice ahí copien por favor concepto es igual el cuadrado de un binomio es igual al cuadrado del primer término copien por favor y si puedo volver a repetir por favor ya el cuadrado de un binomio es igual a qué vamos a poner más menos ya cuadrado de un binomio es igual al cuadrado del primer término más más menos el doble producto del primer por el segundo del primer término por el segundo irán copiando lo que les digo ya vamos a ver que es sumamente fácil verán repito aquí ha sido igual el cuadrado de un binomio el cuadrado del primer término el cuadrado del primer término menos el doble producto del primer término por el segundo término y más el cuadrado del segundo término todos todos deben haber copiado es juego de palabras nada más entonces aplicando el concepto cuál es el primer término a cuál es el segundo término b dependiendo del ejercicio que nos den puede ser más o puede ser menos entonces aquí qué es lo que me dice ya vamos a hacer primero con el positivo luego hacemos con el negativo entonces según el concepto me dice que es igual al cuadrado del primer término ¿no es cierto? cuadrado del primer término ¿qué significa? ¿cuál es el primer término? a entonces me dice el cuadrado más menos más menos el doble que es dos doble producto del primer término ¿cuál es el primer término? la a por el segundo término que es la b más el cuadrado del segundo término y la respuesta está aquí a cuadrado más menos dos a b más b cuadrado no importa si es que tengo aquí el signo positivo o negativo este siempre va a ser positivo si estamos de acuerdo chicos ya gracias gracias María Emilia tú contestar muy bien ahora van a darse cuenta voy a hacer este de acá aplicando la propiedad distributiva lo mismo debe darme el mismo resultado recuerden la propiedad distributiva eso ya depende de ustedes pueden utilizar el concepto correcto o pueden aplicar la propiedad distributiva ya estamos entonces a por a a cuadrado a por b más a b miren luego más a por b a b más b cuadrado entonces ahora aplicamos términos semejantes sería a cuadrado más dos a b más b cuadrado miren es igual o no es igual acá son iguales chicos son iguales son iguales no es cierto entonces miren chicos usted puede aplicar la propiedad distributiva o puede aplicar el concepto sí ahora vamos a hacer con el signo negativo para darse cuenta que únicamente cambia el signo del segundo término vamos a hacer a menos b por a menos b aplicando lo mismo pero con el signo negativo aplicamos la propiedad distributiva a y me quedaría a por a a cuadrado menos a b menos a b menos por menos más b cuadrado quedaría a cuadrado menos dos a b más b cuadrado miren chicos lo que dije en el concepto no es cierto el único signo que cambia cuál es el del segundo término dependiendo si es que es positivo o es negativo el ejercicio que nos dé a nosotros el tercer término siempre va a ser que positivo preguntas hasta ahí muchachos chicos no escucho no licenciado muy bien a ver por favor luciana ayúdame con la lectura en la página 87 de la parte azul existen existen ciertas multiplicaciones algebraicas que no necesitan ser desarrolladas porque siguen un patrón a estas multiplicaciones se las conoce como productos notables entre ellos tenemos producto de un dinamio al cuadrado que es lo que acabamos de ver aquí no es cierto esto de aquí a ver no te confundas luciana es lo que acabamos de ver aquí ya y que nos dice mira ahí está el signo más menos es igual a que lo que vimos aquí simplemente le cambiaron de letras yo le puse a b y ahí está escrito x más menos a no pasa nada chicos miren es lo mismo que se les dijera yo pongo yo les pongo el ejercicio 3 elevado al cuadrado y en el libro les ponen 5 elevado al cuadrado que les hicieron les cambiaron sólo el número si estamos de acuerdo la base el exponente es el mismo preguntas chicos hasta ahí si está claro copien esa partecita por favor copien esa parte en su cuadernito para no hacer mapa conceptual copien por favor la que dice productos de un dinamio al cuadrado suele ser o todo verán verán chicos para que me para que entiendan yo al menos le pondría producto de un binomio al cuadrado desde ahí hacia abajo si si estamos desde el producto de un binomio al cuadrado esa parte hacia abajo los dos que dice producto de un binomio al cuadrado ahí tenemos lo que yo expliqué aquí y luego producto de dos binomios conjugados ya vamos a ver eso no ese copien pero ya les voy a explicar cómo se trabaja con eso los dos los dos chicos ya les voy a los dos cuadros de no 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 escúcheme ya les dicto entonces copien por favor producto de un binomio al cuadrado copien eso dos puntos y copiamos esta parte ya y esto es igual a lo que acabamos de ver aquí abajo luego dice producto copien eso por favor producto de dos binomios conjugados producto de dos binomios conjugados o producto de la suma por la diferencia o producto de la suma por la diferencia de dos términos explico esa parte ya está chicos esta parte si me entendieron ya chicos esto muy bien ahora al hablar de conjugados recuerden chicos al hablar de conjugados copiamos el mismo término copiamos el mismo paréntesis perdón pero cambiado el signo del segundo término en este caso vamos a suponer yo tengo x más a al hablar de conjugado copio lo mismo verán chicos copio lo mismo x a pero que cambia solo cambia el signo ahí estoy hablando de conjugado cual ha sido el conjugado de x más a cual ha sido el conjugado x menos a si tengo esto ustedes me van a decir a menos b cual será el conjugado de a menos b a más b eso eso es el conjugado a más b cambiarle de signo el segundo paréntesis este perdón si es que me va a preguntar algo este este me o sea a mí a ver escucho saúl profe donde copiamos donde dictó eso donde dictó hacia donde estamos en orden chicos estamos en orden donde hacia abajo recuerden que les dicté primero el producto de un binomio al cuadrado ya les dije esa parte ahora que estamos viendo producto de dos binomios pero cual es la diferencia este es conjugado un cierto este es conjugado que es el conjugado chicos el cambio del segundo paréntesis el signo nada más pero lo demás es igual los términos son igualitos si estamos de acuerdo el conjugado es cambiarle de signo al segundo paréntesis eso es el conjugado si estamos de acuerdo vamos a suponer tengo esto cual sería el conjugado 3 menos 3 menos y el conjugado no es cierto 3 menos y el conjugado bien preguntas hasta ahí muchachos usted al tener producto en este caso de dos binomios conjugados verán chicos recuerden que al hablar de conjugado le cambiamos el signo al segundo paréntesis si estamos de acuerdo chicos muy bien entonces y aplicamos lo mismo propiedad distributiva y si es que quiere aplicar el concepto copien por favor al hablar de producto de dos binomios conjugados es igual copien por favor producto de dos binomios conjugados es igual a la multiplicación multiplicación oirán oirán bien es igual a la multiplicación de los primeros términos de los primeros términos menos el producto de los segundos términos es decir aquí simplemente multiplicamos esto verán chicos así y que nos quedaría 3 por 3 menos menos y por y y miren chicos ahí estaríamos nosotros aplicando el concepto que dice que es igual al producto de los primeros términos menos el producto de la multiplicación de los segundos términos ahí estamos hablando esa parte entonces aquí miren como me dice el producto de los primeros términos 3 por 3 miren menos el producto de los segundos términos y por y y aquí me quedaría 9 menos y el cuadrado este sería el resultado preguntas muchachos hasta ahí está fácil estos dos bien chicos verán que sencillo aquí vamos a comprobar si es que nos da este mismo resultado vamos a comprobar muchachos cómo hacemos esto verán 3 más y 3 menos y la conjugada aplico la propiedad distributiva propiedad distributiva sí o no sabemos o no sabemos utilizar la propiedad distributiva lo escucho lady sabemos utilizar la propiedad distributiva lady ya entonces miren entonces aplicamos más por más más 3 por 3 9 luego más por menos menos 3 y directo y y y cuadrado como aquí tengo menos 3 y y acá más 3 y simplemente se anulan y que me queda 9 menos y al cuadrado esto tengo acá si observamos aplico el concepto y ahí la propiedad distributiva copiará me por favor maría emilia preguntas hasta ahí bien chicos ahí nos vamos a quedar en esta de esta parte i i i i i i